Mis chavos, ¿cómo se encuentran? Pues en esta ocasión nos encontramos aquí en la previa del clásico Tapatío. Pues como podemos ver, se viene un buen ambiente, se viene un buen partido y pues vamos a mostrarle cómo se la pasa a la gente aquí afuera y adentro del estadio antes de que termine el partido. Así que vamos a darle. Pues bueno, como pueden ver mucha gente se deja venir aquí al estadio unas 5, de 5 a 4 horas antes del partido. Pues vean, mucha gente pues hace su carnita asada, se viene a pistear. Como podemos ver aquí al lado, como podemos ver allá, en muchos otros lados. Y pues realmente es un ambiente muy sano, es algo que pues mucha afición en México ha copiado del modelo norteamericano, en el béisbol y en el fútbol americano. Vamos a ver cómo les va a estos muchachos y Alexis Bego, Alan Pulido, ojalá hagan gol. Y Oribe Peralta. Pues también. ¿Sí? ¿También? Muy bien. Muy bien, perfecto. Vamos a darle. Gracias. Pues bueno, aquí está la infernal fila del baño, aquí atrás de mí. No manches, es una... Fácilmente te tardas en entrar a uno de estos depósitos fácilmente, como una media hora. Hay mucha gente que todavía decide cargar al máximo el tanque y descargarlo todo para ya no tener ningún problema. Vean, una fila bastante larga y... Dios mío, hay que orar por estas personas que yo creo que muchos no van a llegar. A ver, ¿puedo hacerle una pregunta? Mira, ¿quién gana el día de hoy? La clase. ¿Cómo? ¿Goles de quién? Hasta Vargas va a meter goles. ¿Sí? ¿Crees que Camilo? ¿Cuánto crees que queda el día de hoy? No, unos dos, dos, uno. ¿Dos, uno? Enrique Álvarez, ¿hace? No. ¿No? No. Sale, gracias. Vamos a ver atrás del camarógrafo, pues se encuentra el Fan Fest, uno de los lugares donde hay bastantes dinámicas y pues ahí se dejan caer toda la raza, pues a participar en las distintas dinámicas que ofrecen los patrocinadores del equipo de las chivas. También acá de este lado, donde les voy a mostrar ahorita, también hay puestos de comida en los cuales pues la gente puede venir a gozar de un buen manjar y pues bueno, ahí vemos que hay las típicas tortas ahogadas, que el chamorro que también es algo típico de aquí de Jalisco, taquitos, obviamente en ningún estadio pueden faltar los taquitos, marquesitas, nieves de garrafa, tejuinos, todo lo que ustedes piensen lo pueden gozar aquí, la mercancía original, como la mercancía pirata aquí al lado de nosotros, pues como podemos observar aquí también, hay merca de la buena, esta es merca original, aquí puede pues la gente venir a comprar su jersey del mejor equipo del mundo, el rebaño sagrado. ¿Quién, a ver, qué me pasó? ¿Quién gana el día de hoy? Claro, pues es que la chivas. ¿Chivas? A ver, ¿creen que Oribe Peralta ya al fin haga su gol? Sí, de hecho, sí, 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 hoy se estrela. Estamos hablando. Ok, ¿cuántos goles creen que anota el equipo de las chivas? ¿Si se humilla al Atlas o lo dejamos en un gol nomás? No, 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 no. O sea, 3-1. 3-1. ¿Un 3-1? Sí, 2-0, 2-0, 2-0. ¿Y qué les parece el ambiente? ¿Sí han visto caer buena merca el día de hoy? No, pero si me haces una vuelta y nada para que veas. Como podemos ver, sí, Alexis Vega ya la han pulido, andan favoritos ahorita para anotar goles, los niños los aman. Ya la gente ya se está preparando para ingresar al estadio, de hecho, ahorita hace unos 5 minutos abrieron el acceso ya. Como vemos, no somos el único medio aquí, ¿eh? También viene multimedios, medios regiomontanos, ¿eh? Y acá están las distintas dinámicas en las cuales la gente puede participar. Aquí, pues, es una que desde que llegamos está muy demandada porque, vean, hay mucha gente. También acá de este lado, pues, vemos que también está el típico juego de fútbol, el futbolito, dinámicas de bailar en toda esta parte aquí del Tecate, Fanfe. ¿Puedes hacerle unas preguntas rápido? A ver, Rive. ¿Quién gana el día de hoy? Chivas, a huevo. ¿Anota gol a Rive hoy? ¿Hoy se estrena ya al fin? Pues eso esperemos. Ok. ¿Cuánto quedamos? Unos 2-0. ¿2-0? Ok, ¿se va ayudando el Atlas a su casa? Exactamente. Ok, ¿qué le parece el ambiente que se vive el día de hoy? Fíjate que muy bueno, yo vengo de Monterrey. Ah, muy bien. Es la primera vez que vengo aquí con mi papá. Allá está, este, y lo estamos pasando increíble, la verdad. Muy bien, muy bien, chivarmanos, regiomontanos, eso me gusta. ¿Y ha visto caer buena merca el día de hoy? Pues sí, la verdad que sí. Sale, muchas gracias. Ok, pues acá mi amigo de Monterrey, pues hoy va a ver ganar al equipo de las Chivas Rayas del Guadalajara. Y ya empezó la cumbia, ya empezó la cumbia, aquí la gente viene a ver qué hay, qué onda. Ok, hoy, hoy. Esa rola muy tradicional. Se mezcla mucho la cultura argentina con la cultura futbolera y también la mexicana. Son rolas que, o sea, rolas y combinaciones que le gustan mucho a la gente. Es el carro de las Chivas, ¿eh? Anda presente aquí ese carro diario, se para aquí en el Estadio Acron, a veces en diferentes puntos. Y pues es un carrito que, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Vean. En ese sí me ando dando una vuelta a la Minerva, ¿eh? ¿Usted qué dice el señor de la cámara? Claro que sí, señor, yo también. Muy bien, muy bien. Bueno, siguen cayéndose más medios, aquí también hay otros. Estos parecen que son de TV Azteca, pero el medios vergas es aquí, que es de RC Deportes, Franklin Next Chavos. Vamos a ver qué más podemos entrevistar, vamos a ver qué más hay. Amigo, ¿quién gana el día de hoy? La Chivas. ¿Quién anota gol? ¿Crees que hay Peralta? Peralta y Pulido. Peralta y Pulido, muy bien. ¿Se va llorando hoy el Atlas acá? Sí. ¿Porque el Atlas no hace ninguno? ¿Se va así? No. ¿Se va así nada? Ok, muy bien. ¿Y qué te parece el ambiente del día de hoy? Yo, Chivas. ¿Hay mucho Chivas? Muy bien, perfecto. ¿Y qué, ya has visto también? Pues Buenamérica o algo así, ¿o no? ¿Dónde para ir? Sí. Pues sale, ¿conocen a mi amigo el de la cámara? Ese güey es bien famoso. Sí, tiene un canal de Chivas. Sí, lo ubican al señor Chivas siempre que está ahorita. Yo le voy a pedir una foto ahorita. No, pues muy bien, hermano. No, pues vamos a que se tome la foto con el señor de la cámara, que es muy famoso. Sí, 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 sí. Así sigue acá, a equipo rojiblanco, ¿eh? Pues vamos a darle. Nos encontramos a un... Al tronco de los troncos. Sí, nos acabamos de encontrar al tronco de los troncos. ¿Quién gana hoy, güey? El Guadalajara, como DVD. Ok, muy bien. Oye, sí, es cierto. Yo les pregunto a todos. ¿Han visto Buenamérica el día, güey? No tanta. Mucha gente está diciendo que sí. Estamos llegando. O sea, no, nosotros llegamos aquí. Uf, horas. Sí, sí. Y usted va apenas llegando, ¿cómo? Sí, voy llegando apenas. No, señor Diego, usted... No, yo no. No, sí, nosotros tenemos que darle limpieza al estadio, para que se vea impecable. Vamos a ver qué opina la gente del Atlas. Disculpe, amigo. Vamos a hacerle unas preguntas. ¿Quién gana el día de hoy? El Atlas. ¿Con goles de quién? Pues este... Del quien caiga. El chiste es ganar, hermano. El chiste es ganar. Como sea. Sí, los atletas no están como los chivarmanos, pensando quién haga el gol, pero... Ahorita están nerviosos. Es lo que pasa. Bueno, a ver, alrededor todos están nerviosos ahorita. Es que, pues lo que platicamos, los clásicos son imprescibles. A veces no sabes quién puede ganar. A veces el menos esperado. No, claro. Ahorita estamos viendo a ver quién es el más malo, ¿no? Sí, o sea... Sí, porque... Exacto, o sea, lo reconocemos los tapatíos. Andamos tan mal que... Andamos malos ahorita. Ok. ¿Y cómo ves a Cufré en esta ocasión? Pues que le ponga más huevos, ¿no? Ante todo. Y que saque el equipo adelante, hermano. ¿Sí crees? ¿Confías tú en Cufré? Claro, claro. Ahorita el chiste es que le eche huevos, que le ponga coco y que gane el Atlas. Ok. Y aparte, pues ya es alguien de confianza de ustedes. Así que... Claro. Sí, eso es lo chido que le dan apoyo a su técnico. Claro, eso sí. Ok. ¿Crees que se vaya hoy? Que se vaya, pero a la chingada. Ya no lo queremos ni en Chivas ni en el Atlas. Es lo que creo. Ya no lo quieren en su equipo y entonces ya qué están esperando. Ok. Pues muchas gracias, hermano. Y también otra pregunta que le estoy haciendo. ¿Cómo has visto la merca que está cayendo el día de hoy al estadio? No, pues está genial, la verdad. Ahorita por eso me vine a dar un rol a ver qué tal está. Ahora sí, muchas gracias, hermano. Ya está, hermano. Ánimo. Sí, sí. Mucha gente sí está viendo que anda cayendo buena merca el día de hoy al estadio. Acá hay dos güeyes bien famosos. Yo creo que los van a ubicar. Un güey que se pone un pinche bozal y que nomás anda desconciéndose de la policía. Y otro que él ha estado rompiendo en YouTube. Vamos a ver, mire, mire. No manches, este vato lo está buscando la ley. Señor Golpara, señor Pitufox, ¿cómo se encuentra, señor? Bien, todos bien, todos contentos. Ojalá ganemos hoy. Ok. ¿Cuánto crees que cae el día de hoy al equipo de las chivas? 1-0 estoy contento. Ok, perfecto. Mira, yo le estoy preguntando a la gente. ¿Crees que ya se estrene el señor Oribe Peralta? Esperemos, esperemos. El torneo pasado, Alexis Vegas estrenó con Atlas. Me toca a Oribe. Ok, muy bien. Y acá, señor, ustedes... Ya llevo un rato que no lo veo, como dos días, ¿no? Es correcto. Ya dos días que no nos vemos. Así es. ¿Qué opina? ¿No lo ha buscado la policía el día de hoy? No, hoy venimos en Son de Paz, ya por eso estoy mostrando la cara en su video, porque vengo en Son de Paz, ya. Ah, muy bien. Oigan, por cierto, rápidamente, el señor de acá le hackearon su canal de YouTube, así que suscríbanse al señor, señor Fox, su canal donde va a estar subiendo los videos del clásico Tapatío para que vayan y lo chequen. Pues vamos a seguir adentro del estadio a ver qué más encontramos. Bueno, pues ya estamos adentro del estadio, pues venimos pasando porque, como les había mencionado, hay una kermés aquí adentro y pues aquí se arma toda la fiesta. Y aquí atrás tengo algo que se llama el VR Experience, donde pues al parecer ves el vestidor del equipo de las chivas con todos los jugadores. Ves cómo son los jugadores, ves cómo las pláticas que se dan durante, bueno, antes de empezar el partido y pues aquí con un visor de realidad virtual, pues aquí puedes vivir esta experiencia. Y ahí pues tiene la temática de un vestidor, ahí vemos los jerseys, no enumerados, pero pues la verdad sí te da esa experiencia de que estás con el equipo del rebaño sagrado antes de salir a un partido. Así que, ¿qué les parece si podemos ver, si podemos probarlo? Vamos a ver si podemos, si no, pues le continuamos. Pues valió, la verdad está muy larga la fila, ya está casi nada de empezar el partido, vamos a buscar otras atracciones más y vamos a ver qué más podemos encontrar aquí adentro. Miren, este es un bar que abrieron en el año 2016, es el bar 1906, 1906, el año en el que fue fundado el equipo de las chivas. Acá de este lado, pues bueno, está la Kermés Rujiblanca, pues los mexicanos entenderemos que aquí cada vez que son fiestas patrias, pues se hace la típica Kermés, donde te casas con tu crush y divorciarte el mismo día, donde puedes entrar a la disco y todo ese pedo. Bueno, aquí vamos a entrar a la barra del Atlas, y aquí se hacen palabras, vean, pura gente pudiente, entre comillas, porque así se describe el Atlas. Es un festival, oigan, vean, oigan, acá, acá de este lado, acá de este lado, pueden ver, y allá arriba, allá arriba, vean. No, es un festival esto, vean nomás, qué bonito es mi México, chingada madre. Y bueno, aquí adentro también encuentras pues comida, puestos de comida, pues para si se antoja o una crepa o unos tacos durante un partido, es una gran forma pues de acompañar. Y si un día quieren saludar al señor Pitu Fox, aquí en esta, es su sección, aquí porque si le quieren mandar una mentada de madre, con mucho gusto, él los recibe. Pues vean, aquí en la primera parte entras y te reciben con un mariachi, que es, que pues como sabemos el mariachi es lo más famoso, lo más tradicional de México. Y pues están recibiendo a la afición con el canto del cielito lindo. Y pues bueno, aquí acompañados de una minerva, aquí de mi lado derecho, la minerva que se encuentra acá. La minerva que se encuentra ahí, acompañada del mariachi, todo muy tapatío y todo muy regional. La gente muy feliz y muy confiada en que hoy el equipo de las Chivas Reyes del Guadalajara va a ganar y humillar al equipo del Atlas. Así que bueno, en estos momentos les voy a presentar algunas imágenes del partido y ya nos veremos al finalizar de él. ¡No mames, Alexi! ¡No mames! ¡A huevo! ¡Qué gol, güey! ¡Qué gol, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames a huevo! Bueno, señoras y señores, las Chivas Reyes del Guadalajara ganan y este partido se vivió con un gran ambiente. Los demás videos, el vlog del partido y también reaccionando al recibimiento del equipo de las Chivas contra el Atlas, pues bueno, aquí van a estar abajo para que la chequen al finalizar este video. Señoras y señores, vamos a ver a quién podemos entrevistar. Bueno, vamos a... aquí tenemos un fan de Chivas. Pues bueno, ¿cómo vio el partido realmente? Bien, lo importante fue que se ganó. Ya ganamos, ya los... Los tres puntos eran importantísimos. Sí, la verdad. Y una pregunta que quiero hacer ahorita. Tomás Boy, ¿te gustaría que siga o que ya? No, Tomás Boy no me gusta. No me gusta. Para dirigir Chivas es un técnico que no es para Chivas. Necesitamos a alguien que tenga más peso. El Guadalajara es un club muy grande. Exacto. ¿Verdad? Entonces, lo bueno de hoy es que se ganó. Era lo principal el día de hoy. Así es, estos son comentarios muy ciertos. Vamos acá. ¿Cómo viste el partido, amigo? A la señora vengo desde Quindadarro. Venimos desde Cancún a ver este desmadre. El Atlas, güey. Clientes, papá, clientes, ¿no? ¿Cómo viste a Alexis Vega? Alexis Vega es el segundo gol que mete contra Atlas. O sea, pinche golazo. El primer igual fue un golazo de la Copa. Segundo golazo que mete contra el Atlas, o sea... Es un jugador muy bueno. O sea, tiene que ser titular. O sea, indiscutible. Este, no sé, o sea, ojalá sea titular y que vengan los excesos para Guadalajara. ¿Te hubiera gustado más Oribe que Pino? No. Lo que pasa es que Oribe ya está como que en la parte final de su carrera. Este, de pulido, este, es más joven, tiene más velocidad, más todo lo que quieras. Y tiene más como que... O sea, tiene más energía, pues. O sea, Oribe está bien. Tiene mucha, este, inteligencia. O sea, tiene mucha experiencia, pero pues ya está en la parte final. Estos son los comentarios de unos chivarmanos que vienen de las preciosas tierras de Cancún. Una ciudad bastante chingona, muy turística y que pues la verdad allá están los mejores antros. Y se hace desde la pretemporada allá en Cancún. Siempre estás ahí, ahí está Guadalajara allá. Y siempre lo vamos a ver. O sea, pues bueno, lexito para Guadalajara y aquí estamos desde Cancún. Pues muchas gracias, amigos. Muchas gracias por sus palabras. Pues bueno, ellos... ¡Ariba los chivos hermanos! Como siempre debe de ser y como dice el señor de la cámara. ¿Cuál es Instagram? Pues bueno, gente. Hasta aquí nos despedimos. Venimos ya con la voz ronca de tantos... Bueno, no sé, y tantos goles. Pero el ambiente estaba impresionante. Yo fui Franky Líquez, chavos, y les mando un saludo, un beso, un perrito, un cerrimón. Y pues bueno, los dejo con esta impresionante toma. Nos vemos a la siguiente. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!